El Consejo de Bogotá El Consejo de Bogotá El dinero es esclavo mío Entonces por eso La ambición no ha llegado a mi corazón Nunca, nunca a mí me podrán decir Que yo me robí un peso en el Consejo de Bogotá Fui un estorbo Para los corruptos allá en el Consejo de Bogotá Y por eso Pues tenían que hacer cualquier triquiñuela Para poderme ensacar de allí Yo me gustaría volver a la política Claro Aún estoy metido Porque Como no pude ir yo Va mi esposa como Edil De la localidad cuarta Y a mí me gustaría ser Congresista Senador de la República Yo no soy de partidos Yo no soy de colores Yo no soy, no Yo soy más bien entregado al pueblo Y yo digo que A mí cualquier partido me avale Y en cualquier partido me voy Sí, yo no le paro bolas Yo lo que necesito tener es votos Para llegar allí Y me tiene muy desfraudado El presidente Santos Porque no se ha parado allá Y no le ha dicho las cosas a Maduro Como deben de ser Yo admiro al doctor Samper ¿Por qué? Porque en su presidencia Hizo, sacó el sistema del CISBEN De la salud Si el presidente Samper Hubiera sacado esa ley antes No hubiera estado yo No hubiera ido Había estado preso Porque la salud hubiera sido gratis Desafortunadamente no había salud Entonces me tocó Cometer un robo por eso Para mí lo más triste y doloroso Fue que me robaron la curula Me la robaron Me la raponearon Ni siquiera Fue porque No siquiera porque Digamos Porque haya bebido No siquiera Porque yo haya cometido O haya hecho O me hubiera robado un peso allá En el Consejo de Bogotá No ¿Sabe por qué fue? Porque hacía 25 años Había estado preso Donde yo esté en el Consejo de Bogotá No hubiera habido carrusel de la contratación Yo le digo a todos estos políticos Que si yo me hubiera quedado yo Lustrando botas Ellos no debían de haber estudiado para robar Eso les digo Porque si yo Si yo que no Si yo Que lustré zapatos Y llegué al Consejo de Bogotá Y no me robé un centavo Ellos que estudiaron en las mejores universidades En Colombia y fuera de Colombia Llegan a Colombia a robarse en un país Entonces Yo le pregunto a la gente ¿Qué prefieren? ¿Un lustra botas en el Consejo? ¿O 50 estudiantes Super estudiados En las mejores universidades? Ladrones allá